Hola, ¿cómo andas? Sean muy bienvenidos a Mirro con Lua, ese espacio maravilloso donde tenemos mucho contenido en Bicobiología. Soy muy contenta de poder finalmente dar a luz a ese proyecto que hace años que quiero que tenga todo gratis, pero el proyecto necesita sostener por sí solo. Entonces, durante los últimos años fui ayudante de cátedra por mucho tiempo, desde 2017. No me hagan las cuentas, por favor. Después tuve mis cursos paralelos y obviamente siempre quise que todo mi contenido, todo lo que enseñaba, estuviera en un lugar libre para que todos puedan acceder. Por eso, para mí, este año es simplemente especial de poder tener todo mi contenido acá en YouTube. En realidad son tres canales donde puedes acceder a todo contenido gratis y aprobar las materias de microbiología. El primero es acá en YouTube, en Instagram, claro, y también en nuestro blog. Nuestro blog donde tenemos todos los apuntes donde puedes ver por los temas o buscar el tema que necesitas. Y una vez que lo encuentres, puedes estudiar de ahí. Esos son los apuntes oficiales de Mirro con Lua que están acá ordenaditos en todos los módulos de microbiología que necesites. Por eso, lo único que pido, por favor, es que nos ayude colaborando, poniendo me gusta a los videos, comentando, compartiendo los videos y, claro, suscribiendo al canal. Porque eso hace que el proyecto pueda sostener por sí solo. Así que, muy bienvenidos a nuestro canal y vamos con el video. Ya que estamos acá, les digo, eso está en el final de todo de los apuntes de diagnóstico, después de los diagnósticos por cada rama, que son como un repasito. Entonces, al final de todo, en el glosario van a tener todos los diagnósticos. Así me pueden seguir en los videos. Pasamos entonces a una parte donde les voy a explicar un poquito de cada tipo de medio de diagnóstico. Este es un agar, este es una placa de Petri y estos son tubos de ensayo con distintos medios. El agar es una gelatina, una gelatina de nutrientes aleatorios, nutrientes como básicos que todos los bichos necesitan para crecer. Azúcares, sacarosas, cosas así. Y un medio ligeramente duro para que puedan crecer y poder criar sus colonias, crear sus civilizaciones. Entonces, normalmente podemos hacerlo de forma gelatinosa, que es esta de acá y esta de acá. Podemos hacerlo de forma líquida. Y ese que está acá en el medio se llama pico de flauta. Porque cuando hacemos, agarra una birome, cuando llenamos el tubo de ensayo lo ponemos así en diagonal para que tenga más superficie de contacto. Ven esto de acá, superficie de contacto para que clavemos los hongos acá y los hongos tengan más superficie de contacto. El pico de flauta es especial para los hongos. El cultivo que vamos a ver es el medio de agar sangre. A ese agar, que era el básico que estábamos usando, agregamos sangre. Normalmente se usa sangre de cordero, o sea, de ovejitas. Pero hoy en día se puede usar sangre de todo lo que sea. Inclusive de humanos se podría llegar a usar. ¿Y qué es lo que hacemos con esa sangre? La ponemos adentro de la mezcla de la gelatina. Porque algunas bacterias lo que hacen es es molisis. O sea, rompen la sangre. Entonces necesitan esa sangre para poder sobrevivir. Son bacterias que normalmente infectan al ser humano y adentro del cuerpo hacen ese molisis. Entonces nos sirve muchísimo ese medio para diferenciar los tipos de molisis que hacen las bacterias. Por lo tanto, ese es un medio diferencial. Porque nos diferencia y nos evidencia qué bacteria estamos hablando. Por ejemplo, me muevo así, lo vemos. Esa es una que hace betemolisis, que es hemolisis completa. Esa hace alfemolisis y esa hace gamemolisis. La alfemolisis es una hemolisis incompleta. Y la gamemolisis es una hemolisis que es ni. Yo siempre le digo ni. Porque es una hemolisis que puede estar presente o no. Normalmente cuando la vemos en gamemolisis es porque no está presente. Pasamos al agar chocolate. El agar chocolate en realidad es un agar sangre modificado. ¿Qué es lo que está pasando? El agar chocolate entonces es un agar que en realidad yo que hice fue calentar esa sangre. Agarré el agar anterior, o sea, el medio de cultivo anterior y lo calenté. Cuando lo calenté yo rompí una parte de la sangre. Y eso hace que haya una liberación de factores 10 y factores 5 de la coagulación para las bacterias que necesitan especialmente esos factores. Entonces, lo que estoy haciendo es ayudando a la bacteria. Entonces, este medio es selectivo. Porque en realidad yo solo lo uso para Neisseria y para Hemophilus, que son las bacterias que necesitan esos dos factores de coagulación. Pasamos acá al Maconkey. El Maconkey se usa para diferenciar y para seleccionar. Seleccionar es cuando seleccionamos algunas bacterias. Por lo tanto, la mayoría de las otras bacterias no van a poder crecer en ese medio. ¿Y el agar Maconkey lo que tiene son sales biliares? Entonces, ahí estamos seleccionando las bacterias que actúan o que causan patologías o que viven adentro de lo que es el sistema digestivo. Por eso, vamos a seleccionar las enterobacterias. Ya vamos a verlo, no te preocupes. Cuando voy hablando de todo eso, capaz podés confundirte, pero podés siempre volver a ese video. Bancámela. Bancame un poquito. Anotá en el apunte las cosas que no vas entendiendo. Me preguntás en las clases en vivo, pero bancá un poquito que vamos a ir entendiendo por qué estamos hablando de todo eso. Entonces, el agar Maconkey, el medio de Maconkey, voy a seleccionar las bacterias que son enterobacterias que están en lo que es el sistema digestivo. Por otro lado, las voy a diferenciar, las voy a evidenciar su capacidad de poder fermentar la lactosa. ¿Por qué? Ven que acá tenemos tres colores distintos de bacterias. Eso pasa porque voy a consumir y fermentar la bacteria. Cuando yo tengo algunos medios, cambian de pH, van a cambiar de color. Entonces, una bacteria que no consume la lactosa va a quedar en amarillo, que es el color original del medio. Una bacteria que consume la lactosa, o sea que la degrada, me cambia el color a rosita porque cambió el pH, fue bajando un poquito el pH. Pero si yo, además de consumir la lactosa, la voy a fermentar, como son las icolis, no solo el rosita de la estría, de donde está la bacteria, ese es donde sembramos la bacteria. Sembrar significa colocar la bacteria en la placa de Petri. Entonces, esa es la bacteria. No solo consumió la lactosa, sino que fermentó. Entonces, todo alrededor de esa estría es el cambio de pH evidenciado por el cambio de color de la fermentación de la lactosa. Entonces, yo ya sé que esa que está acá a la derecha es una icol. Es complejo, ya sé, pero piensen en que el rosa es que fermentó la lactosa, el rosa sin halo es que la consumió. Así es como mucho más fácil. Y toda la evidencia de eso, la forma que hace eso, y todo eso se pasa por los cambios de pH. Seguimos entonces con manitol hipersalado. El manitol hipersalado es el medio que utilizamos para esta flococcus aureus, que va a ser la primera bacteria que vamos a ver. Así que lo vamos a ver in no time, súper rápido. Él también es llamado Chapman y también es un medio diferencial y selectivo. Lo que está pasando acá es que tiene mucha sal. Entonces, la mayoría de las bacterias no pueden crecer. Simplemente todo el género de los Staphylococcus. Y cuando yo quiero entonces diferenciar entre las especies de este género, porque piensen, tenemos el género que son el grupo, la familia de bacterias y después tenemos cada una de las bacterias que son sus especies. Cuando yo quiero diferenciar esas especies, también voy a usar un cambio de pH. Cuando hay ese cambio de pH, esa fermentación del manitol, que era una de las partes del medio, el manitol hipersalado o Chapman, cuando hay esa fermentación de manitol por esta flococcus aureus, se pone amarillo el medio. Y fun fact, se llama Staphylococcus aureus porque aureus es oro en latín, que es ese color amarillento que tiene cuando fermenta ese medio. Así que todo cierra completamente. Vamos a ver Staphylococcus aureus ahora, cuando arranquemos bacterias, es la primera que vemos. Así que recuerden ese medio que ya lo vamos a poder estudiar. Pasamos al medio Salmonella Shigella, el medio Agar SS. Salmonella Shigella son dos bacterias que probablemente hayas escuchado, Salmonellosis, Shigelosis, alguna de esas patologías. Ambas son bacterias de estomacales intestinales, como quieran decirlo, pero son bacterias del tubo digestivo. Son bacterias que causan diarrea y pueden causar algunas patologías más graves. En ese medio lo que estamos haciendo es usar esa capacidad de fermentar carbohidratos de esas bacterias para evidenciarlo el medio usando una fuente de azufre. Por eso, ¿dónde están las bacterias? Fíjense, esa es la gelatina y eso negrito de acá son las bacterias, las colonias de bacterias. Entonces, cuando tenemos todo negrito, estamos evidenciando el azufre. Cuando queda negra la bacteria es porque estamos reduciendo, estamos fermentando el azúcar que está ahí, los carbohidratos, y también estamos reduciendo el tiosofato de sodio al azufre. Por eso se queda negro, porque el azufre es negro. Si yo no fermento ese, si no degrado ese tiosofato y llego al azufre, queda en rojo. Creo que tenemos un pedacito acá, ese rojito es solo cuando yo consumo el carbohidrato. Pasamos al tióglicolato. El tióglicolato, al contrario de los medios que estamos viendo hasta acá, es un medio líquido. Es un medio para bacterias anaeróbicas y microaerófilas. Acá en la puntita, a ver, les tengo otro medio para mostrar. ¿Ven? Ese medio va a estar en un tubo de ensayo que tiene una tapita como este. Y esos medios entonces están sellados para que la cantidad de oxígeno que haya sea muy poca. Entonces las bacterias puedan sobrevivir y seguir haciendo su reproducción. Ah, el importante de ese medio es que, casi no les dije, es que tiene glicolato de sodio y tiene L-cisteína que ayudan a la bacteria a reducir el oxígeno del agüita ese, del medio. Ese es el medio de carne molida, carne cocida también se les puede decir. Y es para clostridium. Los clostridium son un género de bacterias que consome la carne. Y también son aerobios. Entonces de ese modo, el medio también tiene tapita y queda, la bacteria queda acá dentro en el fondo, donde no hay oxígeno. Entonces consume toda esa carne, que es lo que ella necesita, sacar esas proteínas para poder reproducirse. Y la carne queda podrida. Pasamos al PSI, que es el triple agar, el triple azúcar, agar-hierro, triple azúcar, porque tenemos tres azúcares y tenemos hierro. Banking que ese es largo. Y tiene también muchas variantes, porque estamos usando para distintas bacterias. Este es el medio original, fíjense que no tiene ni una bacteria. Acá es cuando tenemos pseudomonas, que no cambia nada, porque la pseudomonas no consome ningún azúcar. Entonces, si yo consumo un tipo de azúcar, voy a tener acá el I. coli, que no se está consumiendo un solo azúcar. Se está consumiendo, perdón, dos azúcares. Entonces acá tengo el color amarillo. La pseudomonas no consome ningún azúcar, entonces queda lo más parecido al medio posible. Ahora, el I. coli, que consume todos los tipos de azúcar y fermenta azúcar también, va a quedar todo amarillo, porque estoy consumiendo casi todo. La chiquiera, que solo consume un tipo de azúcar, va a tener un poquito rojo, un poquito amarillo. Ahora, que eso es lo importante. Cuando yo consumo el azúcar y también degrado el tío glicolato, ¿qué es lo que va a pasar? Y también degrado el tío sulfato de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a liberar un sulfuro de hierro y voy a tener ese color negro. Cuando yo, además de eso, libero gas, acá abajo voy a tener una capita de gas. Pero fíjense que la salmonella no consume los tres azúcares, entonces acá tengo un pedacito rojo y un pedacito negro. Ahora, el proteus, que sí consume los tres azúcares, transforma, consume el tío sulfato de sodio y libera gas. Voy a tener absolutamente todas las muestras de ese medio. Yo sé que es confuso, yo sé. Pero el hierro triple azúcar, tenemos que saber que tiene hierro, tiene tres azúcares. Entonces, dependiendo de qué azúcar consume la bacteria, me voy a evidenciar. Este medio me parece hermoso, es uno de los medios más bellos que hay. Es el Leustein Janssen que se usa para micobacterios, principalmente tuberculosis. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener esa colonia cremosa que parece perlada arriba de un medio verde que es el Leustein Janssen. Obviamente es un medio que, yo sé que todavía no vimos micobacterias, pero es un medio que vamos a tener que dejarlo más de ocho semanas para saber si es un medio positivo o no. Entonces, el Leustein Janssen es un medio que cada año, cada mes hay la bacteria y no sabemos qué está pasando. Muchas gracias por llegar hasta acá en nuestro video y espero que hayas aprendido mucho con esa clase. Y la próxima clase ya va a arrancar. Así que no dejes de poner me gusta a ese video, suscribir al canal y si querés, puedes colaborar con un cafecito. No te olvides que el apunte está en nuestro blog y puedes acceder para poder copiarlo, bajarlo y tenerlo a mano. Un beso enorme y ya arranca la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!